Cada año rocas y objetos procedentes del espacio colisionan con la Tierra de forma espectacular. Iluminan el cielo, incluso chocan contra la superficie de la Tierra. ¿Pero qué pasaría si impacta algo enorme? ¿Provocaría una glaciación en todo el planeta o elevaría las temperaturas hasta hacer hervir los océanos? ¿Es posible que un monstruo se dirija hacia nosotros? ¿Cabe la posibilidad de que aceche a la vuelta de la esquina? ¿Puede dirigirse la Tierra hacia una colisión? Colisiones Cósmicas. Colisión con la Tierra.